hey hola peña que tal si que ya somos peligrosos y estamos en civitatem juego de crear tu village medieval con tu nombre y todas tus mierdas vámonos lástima que no tiene español o quizá no haga falta no lo sé puesto que se vea los textos en grande al menos porque está 4k y a veces se ve la cosa súper pequeña estoy jugando en el monitor en vez de jugar en la pedazo de tele pero como son juegos así más random que no sé si los sigo o no y no los conozco en principio el primer contacto totalmente sin conocer pues uso el monitor todavía no tengo ni para acoplarme bien de lado el teclado y el ratón para jugar en la tele de lado pero joder que lástima eh family name tío peligro gamer family name pg tío y village name eeeh mordor 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 mal mal femal mal choose dos skills veo eso borroso para leer yo que tengo la vista en la puta basura te lo digo click choose el hacha y el pico yo creo que es muy básico eh a ver por favor quita esto el hacha y el pico normal he puesto las letras en grande y aún así que no están mal vale se pueden ver en el vídeo las veréis bien también la veréis bien dificultad normal cargando no va a ser un vídeo muy largo vamos a enseñarlo las cosas que tiene welcome to civitatem para mover w a sd o drag and the mouse button si el derecho o mover el ratón por fuera de la pantalla y no me pasa porque se me sale fuera no hagas eso suming and out mouse scroll a ver el careto parece no tienen cuerpo son como fichas game speed key space bueno eso es el pause tío pause slow resume pause play y doble que no me iba ahora va al doble play normal pause o normal no me ha hecho caso yo que se ahí pone una cosa pero a mí me ha hecho otra con la q cambiamos de personaje esto ya lo he descubierto yo sigo una e scroll camera to the next o previous be jagger cambiamos de pueblerino be jagger pueblerino v scroll random hit le be jagger click and drop on this paper to move this window another position mira aquí lo leo mejor no sé por qué allí me cae a lejos así en frente de mi vista primer paso construye un stockpile bien no sé ya lo que es ya vamos bien hasta aquí el día de hoy me lo leo por encima ya eh tradeos hay tradeos tengo que tradear hay minería de qué está hablando ocurre en goals bueno 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 no va a ser fácil y por qué no porque tiene un montón de cosas de estrategia ahí de crecimiento de de que no tiene trabajo nadie tiene trabajo el tutorial es muy por encima eh ya está eh priority stone other be jagger to raise buildings esto pile mira esto lo primero hay que hacer quiero construir qué es esto un escenario eh un escenario bien quién trabaja aquí asignar trabajos por qué está subiendo esto hemos asignado trabajos bien creo alguien va a venir a currar aquí o hay que darle aquí click make building cost click to cancel no 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 click to ahora está elegido o veo a la gente rondando pero no aquí no metemos dentro este hombre current job click to change it tiene un trabajo hay que ponerle un martillo no de construir ahí va martillos y aquí ven martillos pues ahí no hemos quedado eh no sé ni asignar saco si el juego se le da la música también es muy mal eh morder mordor mordor se hace más grande el mapa luego eh no me joda si esto es lo que tenemos arriba de recursos o comida madera piedra metal y coins y coins stone quien puede coger la stone a ver por favor tío hay que trabajar supongo que para esto tenemos que conseguir 10 de madera 5 de piedra si lo pone aquí cabrón usa el zoom coño cegato 10 de madera 5 de piedra y eso será metal pues ahora la cosa es esta tiene un pico nen usted señora tiene un pico vaya por la piedra como va vamos 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 casi lo tiene casi joder tío tiene un pico tío am había que descubrirlo eh esa tiene una hacha tío porqué 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 habría que asignarle el trabajo eh si yo se hace se la marco eh yo le marco la piedra señora vaya usted para allá no es que tiene una hacha No, tiene Yo le veo un pico A ver, nos estamos liando No, Martillo no Un hacha Ahora tiene el hacha Pues vaya usted a pillar madera No me queda Claro Y el vídeo no va a ser muy largo Pero Tampoco puede ser tan corto Coño Click to make building Esa es la admiración, ¿por qué? No tenemos los materiales, cabrón ¿Y alguien? ¿Por qué he bajado el pico aquí? A ver, el del mago de Oz El de la Oz, que le den por culo Pico Y hacha Aunque el metal, no sé de dónde va a salir Que alguien venga a darle aquí La V Coge a alguien que no está haciendo nada Random La putada es esta Que no sé cómo mandarlo, tío Vaya tutorial más breve, eh Nos tenían que haber dicho cómo se mandaba a la gente Tenemos fighters y todo, eh Cuidado Que nos atacan También Es raro, eh Desde que yo he asignado Algo, ¿no? Tienen trabajo O sea, lo tienen Pues ellos ya tendrían que ponerse automáticamente, ¿no? A Coger las cosas ¿Cómo va esto, Tete? Yo diría, ¿no? Current priority Stone 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 Sí, tío Prioridad esto No, prioridad madera No me dejan ¿En serio? No sé, tío Bueno Después de esto fabricaremos una casa ¿Vale? A ver si espabilan así Veinte de madera Cuatro de piedra Tal Quiero piedras No me hacen ni puto caso Después de esto Haremos otra casa Oh, Dios No veo Y la casa ha desaparecido Es eso, ¿no? Esto es esto Es la otra casa Aquí haremos otra casa Una casa con un pocito Un pozo Es un pozo Aquí en medio El pozo Esto No podemos Todavía Luego Otra casa con un pozo Un poblado entero, ¿eh? Pues no hay faena aquí Ni nada Mierda, que le he dado Esto Hay muchos tipos de casas diferentes, tío Ay, qué manía Con darle aquí Bueno Todo no va, tío Este no era Y el molino Y esto, ¿qué? Una cueva Una mina, ¿no? Una mina Que seguro que es donde hay que sacar el El metal, no creo Hostia, aquí hay algo Hay una mina, ya Pues hago otra entrada Ala Ah, no Había una mina aquí ¿Por qué salía así? Ahí va Justo en el sitio Hostia, tío Hay una puta mina Pero trabajar aquí, cabrones Es que no sé Salt Stone Bien Y la gente aquí no hace nada, tío Andra Andra has no foresting area ¿Cómo? Andra Esta Esta dice que no está en foresting area No, está en No foresting area Pues muévete Tío Pero, pero Pues ven Para donde sea Cuidado al mundo, ¿eh? Nos salimos del mundo Adiós Bueno, pues ya lo hemos visto Sí, lo siento Es corto No sé cómo mandarles ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para mandarle? ¿Lo sabréis? Darme una idea Yo creo que marco una piedra Y viene a por la piedra, tío Ya está Es que debería ser así Es fácil Pero no No, no, no Por ahí Ah, había metal, ¿eh? Allá abajo Por ahí abajo, allá metal Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista Ah, yeah Comentar lo que sea allá abajo Y compartirlo hasta el infinito Mira aquí Ah Over the job Building the construct Tap Inventing for Matthew Certain De F2 What the hell Tap No, tap F2, no F2 Uf Uf Es que el tutorial Tendría que estar en español Mira, aquí le doy al F2 Y pone Combat Tutorial Pero yo no quiero combate Quiero que hagan su puto trabajo Es que esto no te lo dicen fácil, ¿eh? En algún lado, ¿no? To click hammer button Sí, eso lo hemos hecho Después de Exploer Construction City Para ordenar A la gente Click the Just button Button Rides Dos Watt Dos Miners Dos Builders Jobs Casi, pero no Dos 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 Joder, tío Era aquí Casi, pero no Lástima el idioma Bueno, pero estaba interesante Irá construyendo Y lo irá gestionando Todo Estará bastante bien Hasta aquí el día de hoy Se hizo de noche Y ahora se mueren todos a dormir Adiós Y ahora se mueren todos a dormir Día de noche